Hace dos años una terrible noticia sorprendió a esta pequeña familia. Armando Domínguez, de 56 años de edad, fue diagnosticado con cáncer renal, enfermedad que desgastó su cuerpo y estado de ánimo. Poco después le detectaron seis tumores en la cabeza. Los médicos del Issste le pronosticaron dos meses de vida. Cuando todo parecía perdido, le sugirieron experimentar con un nuevo medicamento que le proporcionaban de forma gratuita. Gracias a Dios ese medicamento estaba funcionando muy bien. En el transcurso de la aplicación de las quimioterapias con ese medicamento estaba notándose que estaba sanando realmente. La medicina conocida como Nivolumab estaba funcionando de forma extraordinaria. Así fue durante todo un año hasta que le dieron la mala noticia. Me comentan que ya no lo iban a comprar porque no tenían presupuesto. Está caro. En la calle ese medicamento está en 120 mil pesos la ampolleta. ¿Y cuántas requieriste? Cuatro. Cuatro. Serían 480 mil pesos al mes. Para Armando, conseguir esa cantidad de dinero es prácticamente imposible. Les quiero pedir de la manera más atenta que realmente me apoyen para seguir adelante. A la fecha, Armando acumula cinco meses sin recibir el tratamiento. A quien corresponda, Yesenia Santiago. A la fecha, Armando acumula cinco meses sin recibir el tratamiento. A la fecha, Armando acumula cinco meses sin recibir el tratamiento.